Saluda Jorge Alegría, ¿cómo están? Este es un video para nuestro canal YouTube, ya saben que estamos en MIA TRIBO FIVE, estamos dentro del hospedaje Alegría, tenemos toda la infraestructura para gozar con toda la familia, un ambiente super relax, después de la playita, durante la playita, estamos aquí en San Bartolo, en el kilómetro 52 de la Panamericana, estamos muy cerca de la playa, estamos exactamente dos cuadras prácticamente de la playa del malecón de San Bartolo, y pueden venir con todos sus amigos aquí a MIA TRIBO FIVE, al hospedaje Alegría y divertirse con toda la familia, pueden venir a gozar de unos ricos y deliciosos platos, de la experiencia de mi amigo Juan Morales Ayán, y también pueden gozar del hospedaje Alegría aquí en San Bartolo, a todas las personas que vengan, van a poder gozar de un ambiente super playero, super divertido, super chévere, donde pueden venir la gente que habla en inglés, la gente que ha viajado bastante por el mundo, tienen ahí las habitaciones, tienen ahí un ambiente super divertido, aquí en San Bartolo, tenemos toda la infraestructura para que ustedes pasen un hermoso y delicioso verano, ya saben muchachos, pueden venir con sus amigos, con sus amigas, con sus hijos, con su familia, tenemos un ambiente super divertido, super playero, donde van a poder gozar de todas las actividades que vamos a tener este verano, donde van a poder gozar de obviamente tiro al largo, van a poder estar ahí con la gente, este es un video para todos mis amigos del YouTube, ahí está mi hermano Luis Zapata, Luis Zapata lo máximo, está atendiéndonos a todos, aquí en hospedaje San Bartolo, estamos acá ahorita, estamos descansando un ratito, hemos tenido un día super largo, y ya saben, los esperamos acá, en San Bartolo, donde van a poder tener la mejor atención, tanto de Juan, tanto de Luis, tanto de mí, y a todos mis amigos, que quieren venir aquí a Perú, en San Bartolo, van a tener un buen lugar para estar, surfers, saben, las personas les gustan ir a la pared, pueden estar aquí, así que por favor, vengan aquí, en San Bartolo, estamos en este momento, estamos teniendo mucho divertido, con una buena reggae, una buena música, así que por favor, a todos mis amigos que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, que vienen de Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Netherlands, hay un lugar para estar aquí, en hospedaje alegría, mi atrio 5, un ambiente espectacular, un lugar donde puedes estacionar tus autos, tranquilo, divertido, chévere, y a pasarla muy, pero muy bien, ahí nos vemos muchachos, cuídense, y gracias por venir.